Cada 6 de agosto, miles de peligreses católicos celebran la transfiguración del Divino Salvador del mundo. Sin embargo, la COVID-19 obligó a cancelar las actividades para evitar aglomeraciones. Como alternativa, al pie de la fachada de Catedral Metropolitana se colocó la imagen del Divino Salvador, para conmemorar de forma simbólica su transformación. Van aquí en la fachada de la Catedral, se va a exponer durante toda la tarde la imagen de nuestro exceso patrono del Divino Salvador del mundo, para que a través de esta manera pues pueda bendecir a todo el Salvador. Pese a la cancelación de la festividad, feligreses se hicieron presentes para apreciar la imagen. Siempre vengo, tengo esa voluntad de venir a hacer las cosas religiosas también, acercarse a las cosas de la iglesia y las cosas que uno piensa que también le sirven a la humanidad. Carlos Salazar, vendedor ambulante de la zona, aplaudió la iniciativa y aprovechó para pedir por que la situación del país mejore. Nosotros vivimos la alegría porque como católicos, pues cada quien sabe cómo va a darle gracias a Dios. Siempre nosotros con aquella esperanza de que pronto va a pasar esto, vamos a salir adelante y entonces se espera que todo sea igual como antes. En ese contexto, este jueves el arzobispado celebrará la Eucaristía en honor al Divino Salvador del mundo. La peligresía podrá seguirla a través de radio, televisión y redes sociales. Para Teleprensa Canal 33, Margarita González. Gracias. 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 Gracias.